El Consejo Nacional Electoral realiza este viernes el acto de escogencia de posición en la boleta electoral regional de cara a las elecciones del 16 de diciembre. A esta hora hacemos un contacto en vivo directo con nuestra compañera Carla Salcedo Flores. Ella está en la CELCENE aquí en Caracas. Infórmanos, Carla. Buenos días. Buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. En efecto, estamos acá en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral porque se está llevando a cabo esta escogencia de posición justamente en la boleta de cara a las elecciones del 16 de diciembre. Ya más temprano ofrecía sus impresiones de esta actividad en los medios de comunicación social. El jefe del Congreso de Parabéns, Jorge Rodríguez, dice que el PSUV se mantiene en la misma comunicación que ha venido teniendo en procesos electorales anteriores justamente ocupando las dos primeras filas del lado izquierdo de la boleta electoral. Vamos a escuchar parte de lo que más temprano nos dirá también alcalde Jorge Rodríguez. Hemos seleccionado el bloque superior de la boleta, 14 partidos que conforman la alianza de la patria, la alianza de aquellos que queremos continuar avanzando por el proceso de construcción del futuro. Hemos escogido los renglones superiores de la boleta para colocar allí las tarjetas de los distintos partidos con miras a que sean los electores y las electoras quienes seleccionen a los mejores y las mejores para gobernadores y gobernadoras el próximo 16 de diciembre. Debemos recordar que son 135 candidatos los que se miden en esta contienda electoral de cara justamente a las elecciones regionales del 16 de diciembre. Regresamos con ustedes al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!